este es el neceser que les voy a enseñar a hacer tiene cierre y tiene un forrito por dentro así que si quieres aprender cómo hacerlo te invito a que me acompañes gracias Gracias. 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 mount ¿Voy a cerrar con punto bajo o con una aguja si querésus bien aquí entonces yo ya hice los puntos bajos para todo alrededor del estuche en hacer como yo he hecho esto en tres colores con perdón este con aguja he ido cambiando el color no para que no se vea digamos en todo alrededor un solo color y luego cuando damos la vuelta se ve un poquito mal esto ya es gusto de cada una entonces ahora sí que ya tengo la forma del neces ser cerrado ahora sí le voy a dar la vuelta para que ustedes vean cómo es que queda y realmente queda bien bonito el punto es bien este tiene mucha textura así que queda bastante bastante bello bien entonces acá tenemos dos opciones podemos colocarle el cierre directo no porque por ejemplo imaginando que yo no sé voy a guardar cosas delgaditas como pueden ser crochets como pueden ser de repente este lápices como pueden ser de repente brochas de maquillaje lo que fuera en realidad a través del punto puede miren puede como que si salgan cosas muy delgadas entonces por por el punto que es un poquito calado la recomendación es que casi coloquemos forro pero bueno no si es que de repente ustedes saben que lo van a utilizar para cosas que no son muy finitas no pasa nada lo pueden pueden poner el cierre y ya está bien entonces yo sí voy a colocarle forrito y para colocar el forro miren qué bonito se ve la verdad se ve bien bonito este punto para colocar el forro entonces voy a utilizar una tela más o menos del del tono de de neceser no se conviene y aquí lo primero que vamos a hacer un poquito así lo primero que tenemos que hacer es medir con el neceser cuánta tela vamos a requerir entonces lo unimos vamos a unirlo perdón lo vamos a medir esta tela está de 2 entonces lo mido de esta manera que quede muy atrás y acá vamos a coser vamos a hacer digamos el vamos a cortar y vamos a coser de manera que nos va a quedar esto cerrado y esto cerrado bien entonces yo voy a cortar acá para poder coser y luego esto de acá si es bueno que quede realmente un poco de tela para el cierre ya entonces vamos a poner el cierre primero al forro bien entonces aquí yo ya tengo el forro no que es he doblado esa parte y ahora he puesto alfileres que voy a cerrar acá voy a coser acá y el cierre también en la parte acá una parte acá voy a coserlo de manera de cuidar que la parte de aquí que es la que se va a ver por dentro este quede mejor la de acá no importa porque esta no se va a ver esta va a quedar de cara a la parte interna del tejido así que cerramos bien aquí ya terminé de coser todo el forro he cosido el cierre y ahora solamente es cuestión de introducirlo al neceser que si ustedes se dan cuenta es del mismo tamaño ni más grande ni más chiquito lo que corresponde ahora aquí es ya introducir el forro solamente lo he metido ya lo introducir y ahora sí nos va a tocar este coser el forro al al cierre entonces voy a conocer por toda la vuelta y les muestro el resultado y ya está acá puesto si el cierre si claro que si a ver muy pero que muy suave y y y y y y y